¿Qué tal amigos de Estrellas? Pues el día de hoy les traigo a unos chicos, miren, talentosísimos, tabasqueños, famosos, youtubers, de todo. Ustedes los conocen y ya están aquí conmigo. ¿Qué les parece si recibimos a la pedacera? ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale! ¡Córtale! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo dije famosos, ¿quiénes trajeron? A ver, pásenos porque no sé cuál es. A mí mismo andaba yo diciendo, oye, ¿dónde están? ¿Dónde los dejaron? ¿Quiénes trajeron? Porque me sonó muy, mucha flor, mucha flor que te digo. La verdad que se lo merecen, Gabo y Regina de la Pedacera, chicos. Bienvenidos a Estrellas, ¿cómo están? Ay, gracias. Estrellados. Estrellados aquí, ya saben, ¿no? Felices de que nos invitaran aquí a su programa. Y pues nada, platicar, echar el chisme con todos ustedes. Muy contentos que te digo yo, muy joviales, venimos a echar la platicada con todos. Claro que sí, ha pasado un buen rato, sobre todo aquí a su programa de las estrellas, a brillar como nunca. Ahí está, oigan. Bueno, y es que ustedes no podían dejar de venir a este programa porque quieran o no, son estrellas. De que lo son, lo son. A ver, va. Yo soy más como Patricio Estrella, la verdad. Estoy media torpe, pero bueno, ahí andamos. Oigan, chicos, a ver, ¿qué les parece si iniciamos por el principio? Ok. ¿Quién es Gabo? Vamos de este lado, o nos vamos primero. No, no, de este lado, de este lado. Yo voy más, sí, esta es la parte resumida, acá es blablabla. Ok, bueno, ¿quién es Gabo? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Todo. Todo. Ok, bueno, yo soy Gabriel, soy parte de La Pedacera, si no sabían, ya lo saben. Soy licenciado en diseño y comunicación gráfica, tengo 22 años, hago pues videos para YouTube, y pues nada, espero y se diviertan bastante. No sé qué más quieras saber de mí, ¿eh? Hasta ahorita, ahí vamos a hacer una pausa, porque acá prometieron que va más largo. Sí, nada, más trayectoria, más trayectoria, tú sabes, tú sabes, ¿verdad? Saben que sí, bueno, yo soy... Yo soy... ¿Me van a dejar decirlo o me mudo de programa? No, 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 venga, Regina, a ver, dinos. Bueno, mi nombre es Regina de La Pedacera también, saludos, si no lo saben ahora, ya lo saben, información que cura, este, de, eh, soy arquitecta trunca, muy bonita, muy folclórica, que te digo yo, sé hablar 18 idiomas. Mentira, mentira, mentira. Es que yo... ¿Cómo podemos con el español? Yo me siento como si estuviera escribiendo mi currículum, ya sabes que hay que inventarle a esa cosa, manito, que tú sabes, chino mandarín. Ay, tu tía es buena inventando ajá, sí que le sigue, prosigue. Soy una inventada, soy vedette, bailarina, cantante, actriz, este, acróbata, de todo un poco, la verdad, y pues, nada. Y es que está dura la crisis porque hay que hacerle de todo. Ah, tengo 19 años. Oye, ¿y por qué el nombre es Regina? Ay, fíjate que fue lo primero que se me vino a la mente porque cuando la gente me preguntaba, ajá, sí, La Pedacera, ¿y cómo te llamas? Y yo como... Regina. Y así como estamos con la onda de embajadoras que vemos igual que tuviera como un nombre de embajadoras, así como de Regina, sonaba padre, y ya después venían los apellidos, porque igual, ¿cómo es apellida? ¿De qué familia viene? Y pues ya la agregamos como Regina Rosas de la Fuente, así de abolengo, pero no tanto. De abolengo vengo. Ya sabes. Del pueblo para el pueblo, pero con cacao. Con cacao. Obvio. Entonces estoy rica, obviamente. Millonaria, carísima, costosa, ¿qué te digo yo? Tengo que salir en caballo. Ok. Luego llego, agarro pochi, luego paso la cayuco, esa que está ahí en la centro. Ándale, paso la cayuco, ya luego me vengo caminando a seis cuadras porque hay que economizar manitos. Y ya agarro el pochi de aquí, de la entrada, rapidito, sí. Sí, llegué. Fresca. Oigan, chicos, ¿ustedes escriben sus, podríamos decir, sus libretos o hay alguien que trabaja con ustedes? No, nosotros somos los que escribimos el guión, nosotros somos como, ¿qué? ¿Qué hacen acá? Claro, nosotros lo hacemos. ¿Cuál guión? Este se está inventando cosas ya. Nos hacía, tenemos un guión. Es la magia de la televisión. Sí, claro, yo lo sé. Hacemos nuestras escaletas, a veces muchas de las historias que hacemos, pues son como las que vivimos o hemos vivido y las tratamos de reflejar, igual como algunos pensamientos, por ejemplo, cuando hicimos de la combi, hay pensamientos que tenemos cuando estamos ahí y es como, estaría padre decirlo en cámara y es lo que a veces mucha gente siente y es como donde la gente se siente. Transmitimos las vivencias que tenemos al diario, la verdad. Donde la gente se siente identificada con todo lo que hacemos. Oigan, y yo creo que les ha funcionado muy bien porque por ahí también los hemos visto en redes sociales que no solamente están en Tabasco, ya se fueron a otros estados de la república. Ganando, como siempre, Miguel. Pues sí, ya vivimos en Chiapas, en Mérida, ya conocimos a bastantes amigos de Mérida, Ciudad de México, que igual nos impresionamos porque a veces estando aquí en Villahermosa sí nos saludan, nos piden foto, pero llegamos a la Ciudad de México, íbamos caminando casuales por la calle de la Ciudad de México, o sea, no avisamos ni nada y de repente nos van a pedirnos fotos y es como, qué padre, ¿no? Ok, hay impacto, ¿sabes? Hasta uno mismo se impacta también porque dice, hasta acá llegó este video. Porque el video que más nos pide la gente, sobre todo en Ciudad de México, creo que es el de la combi. Y todo el mundo así como de, ay, Jesucristo, Padre, Poder y así. Y sí, sí se siente el impacto bien fuerte, hardcore. Actualmente en las redes sociales, todo mundo quien tiene un celular puede hacerse famoso, ¿qué ha sido, ha sido fácil o difícil para ustedes? Pues ahí te voy a corregir un poquito porque todo mundo que tenga un celular, hay que tener carisma, hay que tener carisma, hay que meterle empeño, hay que tomar el curso de la pedacera, que sí vamos aprovechando la promoción. ¿A ustedes les pasa que de pronto, Regina, diga algún comentario y que tú no puedes parar? Sí, por ejemplo, los primeros videos creo que se notan donde ella dice algo y yo me estoy riendo, es como, aguántate, aguántate, Gabriel, aguántate, pero ya poquito a poco como que ya... Lo ha ido controlando un poco más. Y yo, por ejemplo, cuando la hago reír a ella, ella tiene una risa como muy sutil y divina y pues escucha, ja, 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 y es como que luego igual donde grabamos, luego los vecinos llegan y es como, ay, esa risa, ese escándalo que se trae. Un poquito, que te digo yo que tantito es tantito, una risa así, sutil, bajita. Claro, claro. No, pero sí, también ha sido parte de, o es parte de la espontaneidad con la que grabamos los videos porque como nada más hacemos escaletas, o sea, como realmente no hay una estructura como de guión tal cual, este de, por eso también hay cosas que yo no sé qué él va a decir o hay cosas que él no sabe qué voy a decir, claro que cuando sale con una cosa muy divertida, pues es inevitable reírnos, pero sí, sí, sí. En el caso del personaje de Regina, ¿cómo lo fuiste construyendo? Ay, manito, pues mira, detrás de todo esto ya hay otra persona que es muy creativa y una persona que es muy, muy parecida, la verdad, nada más que le elevas así como cinco pesitos más y ya es lo mismo, pero sí ha sido una construcción del personaje porque al principio te digo fue, ponte la peluca y tú vale mamá, ya lo que te salga, pero ya con el tiempo ya hay una historia, ya el nombre, ya hay apellido, ya hay una historia de Vene es pocha, tiene mamá, pero se avergüenza su familia, cositas como de esas de que el personaje y a conforme han ido pasando los videos se han dado, entonces pues sí, ya ahorita ya es todo un personaje completo. La voz también ha sido la cosa. La voz, sí, por supuesto. O sea, hay cosas que sí se patrocina, manito, pero hay otras cosas que dice hay que ponerle y también es parte del personaje, es parte de la inversión que hace uno para brindarle un producto de calidad también a la gente porque la misma gente lo pide y la misma gente también se lo merece, ¿sabes? Así es. Y eso es en lo que tratamos de esforzarnos, de vernos bien, de proyectar bien, porque aparte, chica de la moda, me encanta la moda, yo estoy todo el tiempo en tendencia, manito, todo lo que yo pueda de ojearme, ver y así, a mí me encanta y pues Regina también es muy así, entonces, trasturustraste. Ustedes los vieron, estuvieron aquí en este programa para todos ustedes, muchísimas gracias, Gabo, Regina. No, gracias a ti, Kikito, de verdad. Y pues felices de estar aquí y pues éxito en tu programa y pues todo lo que estás haciendo, chavo. Y que vivan las estrellas. ¡Uh! Como ustedes. Y hoy nos dijeron que es tu último día, vamos a quedar nosotros como los nuevos conductores. Sí, venimos a reemplazarte, esa es la realidad de la situación. Bueno, próximo sábado pues ya van a estar aquí nosotros, no se lo pueden perder, aquí estrellas. Chicos, ellos fueron Gabo y Regina de la pedacera aquí en Estrellas, nosotros continuamos, no le cambien. Besos, bye, yes, yes.